Me volvió un bandido por robar su corazón Ahora todo diferente Ay, qué rico se siente Empezó como un juego y se ha vuelto una adicción Ahora todo diferente Ay, qué rico se siente Baby, no se tapa el cielo con una mano La luna vio cuando nos matamos Bandida, lo hacemos escondida Baby, no se tapa el cielo con una mano La luna vio cuando nos matamos Bandida, lo hacemos escondida Tu piel blanca como coca y tu cara De lo que me llevan a otro planeta y quedo perdido Escapando en los cómodos fugitivos Buscando el lugar donde no haya testigo Y me duele que tengas que ocultar que me quieres Si tú lo sabes que estoy preso pa' ti No te me caile pa' volver a repetir Te presumes para ver si te ganas Lo siento desde el lunes que conmigo está amaneciendo Y te combino como Travis y Kylie Que no miras y que querés si mami No se tapa el cielo con la mano El barrio sabe cuánto nos amamos Y te combino como Travis y Kylie Que no miras y que querés si mami No se tapa el cielo con la mano El barrio sabe cuánto nos amamos Puede que no me soporten Es que te ganes primero Con mi ropa de deporte Con mi acento callejero Y aunque yo nada les compré Sus amigas les dijeron Que me cuida mucho porque Mostro como ya no vieron Me volvió un bandido por robar su corazón Ahora es todo diferente Ay que rico se siente Aunque tú digas que no Tus ojos dicen que sí Lo que pasamos los dos No se falta ni decir Si la luna fue testigo Esa noche de castigo Tu cuerpo es más y más mío Temblando tiza de nil Baby no se tapa el cielo con una mano La luna vio cuando nos matamos Bandida Lo hacemos escondida Bandido Dímelo re Lo que te paga en el juego Lo que te paga en el juego Like that mix baby